Capítulo 4 La huida Amigos, bienvenidos aquí al canal y muchas gracias por estar ahí Y vamos a hacer ahora mismo el capítulo 4 de Roger Galaxy para Playstation 4 Hemos llegado aquí a este nuevo planeta después de acabar todo lo anterior El boss que tuvimos y demás La enmienda esta ya se ha unido a nosotros, la Lilica Y ahora pues vámonos tres Voy con ella, voy con ella ahí, controlándola a ella primero Puesto que es novata ahora mismo en el tema De hecho no tiene ahora mismo, me parece, ninguna habilidad Que la hayamos podido crear todavía Y estamos aquí, estamos en este planeta y vamos que a ver Bueno, me acuerdo del nombre del planeta Pero bueno, eso es relevante, eso no tiene mayor importancia ahora mismo Aquí lo que sí tiene importancia es mirarlo toda esta zona Lo mejor que podamos Entretenernos, vale, vamos a entretenernos Vamos a empezar, en vez de por aquí Que por aquí donde yo voy es hacer Lo del salvoconducto este Que tenemos que hacer aquí Aquí era lo del salvoconducto No, no, voy bien, voy bien Voy bien, esta es la zona esta Donde aquí vamos a encontrar unos pocos de cofre Esto es como un muelle Donde estamos ahora mismo Vamos a guardar todo en los sitios esto Yo lo siento muchísimo Pero aquí hay que guardar en cada rollo de esto que te encuentres No hay más remedio Voy a seguir machacando el primero Juego, como veis, de Play 4 Que te está diciendo que si la ranura de la memory card y tal Porque este juego es de Play 2 Pero ahora mismo estamos jugando En una remasterización que ha salido para la Play 4 Bueno, salió En el caso no sé cuánto tiempo hace que ha salido Lo único que sé es que ahora vale muy barato Vale 7 euros me parece Desactivar, desentramar trama, anular trama No sé qué decirle Vamos a decirle lo primero O qué le digo Vamos a decirle Desa... Desactivar Desactivar Pues no me ha desactivado nada Me ha pegado un viaje Vale, no hay ningún problema No hay ningún problema No pasa nada Bueno, bueno Habrá que decir otra cosa la próxima vez Rebeca Toda esta gente, aunque nos acerquémonos Nos van a dar mucha información Ahora mismo la prioridad que tenemos Es encontrar todos los cofres que podamos Es importante Que grande es esto Es un escenario muy grande Estamos en un planeta grandísimo Cargador de energía Hemos abierto Y mira, ahí tenemos otra 2 Piedra Dios llama por 2 Piedra de trueno por 2 Aquí no escogemos a lo acompañante En este caso Bueno, vamos a guardar En este caso Es ella La que se ha apuntado al grupo Porque dice Quiero conocer esto Como es la primera vez Que llegamos a un sitio Pero me imagino Que en otras misiones Ella no va a estar Lilica Estos irán turnando Los acompañantes de Jaster Y ya está Listo Vámonos Yo me parece que Bueno, aquí podemos hablar con esta Para el tema del salvoconducto Vamos a hablar con esta Pero aquí hay que mirarlo todo muy bien Yo no lo he mirado todo Hay que mirarlo todo Por no entretenerme más de la cuenta El visado no es que nombre tiene Dorgenabla Lo siento Ha suspendido las renovaciones De visados Qué pena No te cayera un volcán en los cezos Ok Y entonces casemos nosotros En el barco Mira como se cabrea Oye Y estos dos Mira como vienen Qué contento viene Joder A Mio Se llama Mio Se está haciendo Dos mil fotos Están los dos perdidos Por la niña O debajo del mil O debajo del mil Debeis adorar la pequeña Mio A ver Allá vamos Vamos allá Vamos allá Esto es tan loco Oh qué cabreo Ha pillado la moza Aquí va a haber problemas Joder Me parece que van a tener problemas Los señores Estos aquí Van a tener aquí No Súper culpable Súper culpable ¿Qué? Y estos chicos Estos aquí Son sus cómplices ¿Eh? Eso no es verdad ¡Cállate! ¡Eso esposo dracsoniano! ¿Qué? Escucha a nuestra parte De esta historia No ¿Eh? Bueno pues Aquí No hay nada que hacer Aquí Ya tengo Aquí Ya no hay nada que hacer Está claro Vamos a una prisión Por lo que está aquí Diciendo Y mío Adiosito Bueno pues Vamos a Lo lamentarás Vamos a una prisión Y este Disfrutando por un tubo El capullo No dejaré que te interpongas Bueno 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 Ya veremos Aquí lo que está claro Es que la hemos jodido Anda mira quién es este Rosencaster Anda mira quién es este Rosencaster Bueno, este que dice guardián me tiene la impresión de que es el que manda aquí Este tiene un plan El capullo este contribuye con la vida conocida Este tiene safra cuando algo Al celda de nivel 4 Bueno, eso significa que estamos en un piso cuarto Piso cuarto, pa' abajo o pa' arriba O pa' abajo o pa' arriba Ahora lo vamos a comprobar Lo que está claro es que aquí, de aquí Tenemos que escapar ¿Este quién es? ¿Vamos a hablar con él? ¿Podemos? Prisionero misterioso Este no dice nada, este no es más que punto, 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 punto No dice nada Punto, punto, punto y más puntos Bueno, pues entonces yo no sé lo que coña hay que hacer aquí Andaré por andar Porque no tengo ni idea Ahí tengo una señal Que me dice por dónde debería de ir Pero bueno, te diría que Un momento Hay una cena aquí Ya está hablando, hombre ¿Somos inocentes? Escavar, cavando Bueno, este tiene un plan ¿Entonces va a salir de aquí o qué? Por amor del cielo Dejamos nuestros Puestos Segundo Y no nos No nos da tiempo de nada Conocer a mí en persona Aún Va demasiado rápido para mí Todos tienen una competencia con Mio Está claro Mira, mira, mira Se ha puesto el pijama No te lo pierdas Mi dulce Amanda Está colgado Colgadísimos Allá vamos Joder, que la cosa está como para retrasarse aquí Amigos piratas Dice ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? Esto me da mala espina Te acompañamos Aquí encerrado no hacemos nada Vamos De acuerdo Pero él No está Él ha desaparecido Entonces ahora Pues ahora Pues no ve En definitiva Aquí Lo que tenemos que hacer O que yo voy a hacer Es ir lo más Seguiendo la línea roja Del minimapa Ir abriendo todos los cofres Que nos vayamos encontrando por el camino Y eso es lo que vamos a hacer Porque esto es muy grande He dado dos veces esto Bueno Esto es muy grande Entonces Vamos a ver Cómo es El edificio Hay una tienda ahí Queréis comprar algo Me han dicho que os ayuden lo que pueda Y yo no tengo ni un duro Eh, no tienes dinero suficiente No podemos comprar nada Y vender no me atrevo a vender Porque yo no sé de aquí Lo que puede ser necesario No, la verdad Está muy bien El juego te dice Si está ocupado Que no lo puedes vender Porque está ocupado En fin Todo eso está muy bien Pero Un poco lioso Esta zona Me parece La gente puede vender La gente puede vender No, la gente puede hacer Bueno, yo no lo que voy a hacer yo no soy un partidario de esto porque hay una cosa que yo tengo muy clarita aquí que cuando nos vamos loco aquí de llegar al nivel de arriba o de abajo cuando hagamos y si aquí con los combates me cargo todas las curaciones que tenemos curación máxima pero por qué porque hay uno que está ya visto de todo entonces yo soy aquí partidario ahora mismo de de eludir los combates vaya salvo que tenga al lado la la transportadora no en el caso ese se supone que guardar la partida antes quieto desentramar muy bien aquí ha saltado un trofeo ahora mismo no lo coge la capturadora pero aquí ahora mismo ha saltado un trofeo un trofeo que dice manitas vale no solo lo ha abierto sino que va a saltar el trofeo también bueno vamos a que vamos a que voy aquí ahora a guardar otra vez vamos a guardar otra vez lo que tenemos ya no perderlo porque si hay otro combate por ahí que va a haber a patadas ellos y partidario de eludirlo porque si no esto el vídeo primero que larga que tarda no vea va a tardar mucho ya no es por morir ni nada el juego requiere eso porque aquí se ponen muy pesado ya tantos combates seguidos se ponen muy pesado de verdad yo creo que hay que irse por el atentor yo creo que hay que irse por el atentor vamos a seguir investigando yo creo que sí que todos estos son celdas otra vez claro si no hacemos esto no cogemos esto que acabamos de coger es que es necesario para subir armas y más cosas de esta no pero nosotros tenemos que coger la pena y ahora veremos si vamos al nivel 3 o sea que estamos subiendo esto es subir y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a liarme con cada vez que le dé la gana al juego por cojones. No me da la gana. No voy a entrar. No voy a entrar al tramo. Por lo menos, como no sea que yo encuentre una... Porque si yo no encuentro... Yo entro aquí y yo muero. Y hasta donde está el transportado que es el último, hay aquí un montón de cosas. Por donde tengo que ir. Voy a probar por aquí. Voy a ir por el otro lado. Cuidado con los cofres, que pueda haber un mínimo aquí. Calavera del dios de la mano. Me casi se lavar. Vamos a ver. La renovación la tengo ahí parpadeando, ¿no? Cuando lo tengo parpadeando es porque hay algo que se puede hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Ya está mirado. Aquí hay otra puerta. Te lo está marcando en el minimapa, ¿no? Bueno, aquí lo que está es el ascensor. Quieto, 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 quieto. Creo que tenemos que ir al ascensor, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir al ascensor, pero antes voy a abrir aquel. Vamos a ver si me dejo por aquí algo, porque eso es muy curioso. ¿Otra vez? Venga, ya, hombre, por favor. Aquí no podéis abrirlo mientras que muestre no te pasa. Qué aso. Qué besta munición y gasta de todo, ¿eh? No, 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 no. Vamos a guardar, venga. Cerrar, se llama este planeta, me parece, ¿no? Vamos a ver un vídeo por aquí, a ver qué hay. ¿Hm? ¡Polvame! Lilica, ¿qué es? ¡Alguien está ahí! Hay alguien ahí. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pues, en pista de lo ocurrido. Vamos a ver, vamos a ver. Es una extraña bestia ahí. Me da saber dónde vienen esas transformaciones. Este tiene muchas cosas que ver con esto, ¿eh? Este tiene que ver algo con esto. Míralo, claro, está... Está investigando con seres humanos. Lo trae otro prisionero. Bueno, vamos a continuar, venga. No, 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 no. Vamos a continuar. Pero no sé por dónde. Tengo que reconocer... Que salvo el criterio de subir y subir, no se me ocurre otra cosa aquí, ¿eh? Lo único que se me ocurre es subir. Esto no me hace gracia, ¿eh? Ah, no me gusta. Hay que curarse. No, no, no me gusta. Han caído. Han caído, ¿lo veis? Por eso yo no quiero pararme aquí. Por eso yo no quiero parar. Ya está, así de sencillo. Por eso yo no quiero pararme. Esto es... Vamos a ver, vamos a revivir a esta gente. Es que ya digo, es que no... Es que hay una putada, porque esto me va a hacer falta para el boss. Me va a hacer falta para el boss. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy depurado este sistema de estrategia para matar a esta gente. Pega, pega en el sitio. ¿Lo ven? O sea que estoy aquí haciendo el indio. Pues... vamos a ver. Nunca mejor dicho, porque ella es india. ¿Aquí no tengo remedio que revivir a esta gente? Lo acojones esto, eh. Algo de tiro que tengo yo que hacer es irme, ¿no? No, si la voy a parmar. Y ahora cuando voy a pegar, que puedo darle, no tengo energía. Anda ya, y mira lo que me queda ahí. Venga, hombre. Venga, fuera, 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 fuera. Se acabó. No, porque yo sé lo que va a pasar. Voy a terminar apareciendo en la... En el último transformador, esto. Celetransportador del que hemos estado y no... Así que me da igual, lo hacemos así y ya está. Cuidado con los mímicos. Yo sé que hay mímicos aquí, eh. Pero cuando vea el cofre, sé cuál es. Bueno, grito de Dios guerrero, del Dios guerrero. Ya hemos hecho algo de ella. Ya tenemos aquí un destrocho. Y ya no podemos hacer nada más. Ya está. Esto es yo todo. No hay más que hacer. Voy a llenarle esto a este. Ahora se me va a activar lo que tengo ahí arriba. Es que es muy importante los combates para poder conseguir lo que te falta aquí. Porque tú no sabes lo que te falta, eh. Esto está todo que es un interrogante. Tú no sabes lo que es. Es verdad. Te está obligando a que combatas por comandos. Y en este caso, pues tienes que... Hay un boss ahí ahora, después. Pero lo peor no es ya el boss. Lo peor es que tienes que volver al último teletransportador. Entonces yo prefiero hacerle frente cuando estamos en el teletransportador. El que esté al lado. Prefía haber hecho un avance importante. Ahora me voy a encontrar yo con que otra vez que va. Todavía no hemos terminado esto. Le queda una. Bueno. Si subiéramos lo que es, pues se podría intentar comprar. Pero bueno. Y ahora aquí se activará. Este es el primero que hemos hecho de Steve, eh. Este no tenía nada. Porque yo lo he intentado y no... No podía hacerle nada. No me salía nada. Ahora ya me ha salido. ¿Ha salido esto? Pues venga. Vale, pues... ¿Algo más? No, ya no. Ya no puedo hacer nada más. Y ahora el capullo a este. Hay que mejorarle porque es que no sabemos lo que va a pasar con él. Yo me imagino que este... Después se volverá bueno, digo yo. ¿Algo más? Yo me imagino que este... Yo me imagino que este... Y entonces lo leo. Yo me imagino que este... Me imagino que este... Me imagino que este está bien. No, ya no. Yo me imagino que este... Porque este es bueno. Bueno, voy a comer... Yo me imagino que este... Bueno, pues allí me imagino que este... Pues ya está, ¿no? Ya no tenemos nada más que hacer. Esto ha sido todo. Vamos a continuar. Yo siempre digo lo mismo. Para arriba. Subid todo lo que se pueda. Esto es un coñazo. Yo esto es un coñazo, de verdad lo digo. Esto es un coñazo. Fuera. Es que entonces no hago yo el vídeo. Esto no lo hago en la vida, ¿eh? Si estuviera jugando por mi cuenta, sí. Si estuviera jugando por mi cuenta, esto tiene hora y hora de entretenimiento aquí, ¿eh? Pero como estoy haciendo el gameplay, no. Por ahí ni nada, por aquí. Venga, hombre, ¿por qué me habré parado hoy aquí? Ahora nos resulta que no me dejes abrir la puerta. Capullo. La culpa es mía. Me tenía que haber metido cuando iba a venir para acá, que soy gilipollas. Qué coraje me da esto, de verdad. La culpa la tenía yo. Esto es aleatorio. Y los ataques de esta gente son aleatorios. Van a salir cuando menos te lo esperen. No te van a dejar sobrevivir aquí ni respirar, coño. Esta puerta, no, aquí no vamos a poder hacer nada. Yo creo que de momento estamos cogiendo el camino adecuado y el único que hay. Cuidado con esto. No. Es suela de tritón. No sé, por supuesto, para qué sirve. Ni por aquí podemos seguir. O sea que por cojones... Bueno, está bien. Otro sector. Vale, vale. Vale, ahora vamos a ver a qué nivel derivamos ahora. Esto es un rollo, porque esto... Si no peleamos con nadie lo podemos hacer rápido. Lo podemos hacer rápido, pero tampoco es eso, ¿no? Hay que pelear aquí, si no, ya me diréis. Pousar, ascensor, nada. Ya estoy aquí. Y estoy en el nivel... Nivel 2. Todavía me queda mi aquí. Te la voy a guardar. No, no, ya me queda mi aquí. Y este dice que basta a ayudar. Mira, no sé cuánto. No puedo comprar nada. A ver si puedo comprar algo de curación. ¿Cuántas? De aza ya no puedo más. Nueve. Bueno, menos de una piedra. Vale. Y de resurrección. No puede transportar más de esto, ¿vale? Esto no. Ahora de resurrección. Puedo comprar hasta... Pues nada más que esto. Bueno, pues ya está. Es que no tengo más dinero. Vale, pues ya está. Por lo menos hemos conseguido algo. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Arco iris ahumado. Arco iris ahumado. Esto parece que es un arma. O no. No lo sé. O no por aquí. Ahora empezarán los enemigos a salir. Ya veis. Todo lo para arriba. Para arriba, siempre. No se puede romper. Ni aquí. Seguir luchando nada. De luchar nada afuera. De luchar nada. Calavera de Dios, trago. Y por aquí no podemos ir, ¿no? Bueno, para arriba es que si no voy a tardar muchísimo, ¿eh? Y no quiero eso. Llevo ya con estos 50 minutos, coño. Es que no. Si me pongo y me freno aquí con las peleas, no veo lo que voy a tardar. Es que es algo que ya es demasiado, ¿eh? Es demasiado, ¿eh? Son continuos, continuos. Vaya, esto es... Que ya abusan de este tema. Es que da dos pasos, boom. Dos pasos, boom. Venga, por favor. Coño. Ese es un fallo que veo yo a esto. No debería ser tan rápido los ataques, ¿eh? Al menos me extrañaría que sonarán otra vez. Míralo, otra vez. Venga, ya. Me lo iba a hacer una mierda. Venga, hombre. Ya, venga, fuera. Se acabó. Que no, que no. Que no voy a ser lo que el juego le dé la gana. Vosotros archivando esto sí podéis hacer lo que queráis, claro. Porque si no tenéis que hacer lo que yo estoy haciendo... Esto es muy entretenido, los combates también. Después da mucha mala leche cuando tenga que partir desde la última transportación de los cajones. Aquí que hay, menos mal que no es. Hombre, potión curativa. Vale. Bien, lista de... Esto no puedo llevarlo. Lo tengo todo a tope. Es que ya lo tengo a tope. Veis, 50 no me deja. Pero aquí debería dejarme... Ordenar o descartar. Aunque le diga ordenar, ¿qué? Para moverlo sujeto a otra página. ¿Vale? Ah, no, descartar, le he dicho. Ordenar. No me da ordenar, ¿eh? No me da ordenar. Es que no puedo. Vale. Ah, tomar por saco. Vale, tomar por saco. No, este no está abierto. El que yo le quiero dar ahora, hombre. Desastre, por favor. Seta de sueño. Vale. Yo los nombrecitos. Bueno, por aquí, venga. Antes de que... Me metan otro ataque. Por aquí tenemos que ir subiendo. Pero mirando siempre si no encontramos algún cofre. Venga, hambre. ¿Qué van a pasar, tío? Hay los cofre ahí, ¿eh? Venga, salta, salta me ya. Venga, fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. La curación máxima es otra. Esa no es otra antídota. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Qué asco de verdad me da esto, ¿eh? Esto es un juego que me gusta, ¿eh? Me gusta mucho cómo está preparado y tal. Pero esto de que no te dejes respirar cada dos segundos... Esto no, esto no es... Esto no me hace a mí ninguna gracia, vaya. Lo siento, pero no, es de mi gusto. Va con demasiada frecuencia, por Dios. Y un momento en que se hace pesado. Hombre, no ha salido ninguno, no me lo puedo creer. Ahora van a salir. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Voy a mirar por mirar, pero lo suyo es para arriba, ¿eh? A ver qué hay aquí. ¡Uh! ¡Uf! Esto no se abre. Pero ahora que me voy a liar, ¿eh? Por haber hecho esto, ¿eh? Ahí lo compré, ahí. Es que esto es muy grande, ¿eh? Venga, vete a la misma. Venga, fuera. Vamos, vaya. Que estoy metido ya en la hora, ¿eh? Quiero llegar a... Por lo menos al nivel cero, a... Para ver... El boss. ¿Por qué hay peces dentro de nuestro bosque? Vale. ¿Qué ha dicho? ¿Que te ha hecho peces? Vale, vamos para aquí, que me parece que vamos... Bien. Yo creo que ahora esto... La flecha la tengo para el otro lado, pero... Pero ya voy a seguir por aquí, ya... Anda. A tomar por saco. Esto es un mímico, ¿eh? Eso sí, había uno por aquí. Ya me han caído los otros dos, de momento, con el mímico. Estoy en problemas. De ahí. Anda ya, hombre, por favor. Ahora no voy a poder revivir a esta gente, sí, ¿no? ¿Pero dónde tengo yo esto, hombre? Vamos a poder revivir a esta gente. Aquí. Simón está muerto también. Simón no tiene nada. Ahí está. Y yo me quedo... Voy a ver lo que me queda. Vale. Vamos a ver si podemos con el mímico. Vamos. A mí me parece que esta gente lo hicieron el equipo de Demon Show, ¿no? Antes de hacer Demon Show hicieron este juego, ¿no? Aquí dándole vuelta a esto. Me parece que ellos tienen mucho que ver con este juego. Lo que pasa es que es más anterior al Demon Show, ¿no? Pero nada más que tienen que ver el tema de los mímicos, ¿no? Que es un tema que... Dice mucho que tiene a eso. A eso el juego. Me parece que sí. Lo tengo que mirar. Tengo ya curiosidad. Creo que este mímico se ha escupe fuego el que es importante. A ver, Simón ha caído ya. Es que no, me da mucho coraje. Y ahora Janset también ha caído. Simón lo ha puesto para arriba, pero Janset se ha ido al carajillo a mover. Simón se hace algo aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es tu ayuda! Es que los mímicos son muy duros, ¿eh? Son durísimos. Ya está. Pues los mímicos son muy duros, ¿eh? Ahora me ha dado, me ha dado moneda de cazador, en fin, me ha dado ahí... Me ha dado cosillas. Vamos a ver, ya no espero que haya más mímicos aquí. Esto es todo lo que me ha dado que me ha dado, Nilo. no me dio a pasar esto de verdad juro que voy a pasar de esto todavía no he llegado yo a un sitio que yo sé que hay un mímico cuando llegue os diré este cofre no se abre cuando llegue a ese sitio todavía no ha llegado que los mímicos te matan rápido pero lo peor es que si lo matas tú va a gastar pues sobre todo resurrección que con el boss es algo muy importante la resurrección porque ya de vida llevamos 50 pero de resurrección no veo como ha bajado eso y entonces esto me preocupa a mí en resurrección ya tengo 4 ahora nada más entonces yo no, el mímico hay que evitarlo pues aquí tengo mucha fuerza de metal y gasto y ya está, me queda uno ahí, aquí no hay nada no, ya no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más milica tiene el nivel 18 yo como siempre lo comento vamos a subir esto no es justo, esto no es justo no me digáis que no se ponen ya pesados me digáis que no se ponen pesados ya con esto fuera por dónde, por allí ¿Ruby? el shift ascensor de la prisión, cuidado con esto ese sí, es importante, me parece a mí aquí tenemos una tienda y un punto de guardado vale, ya era hora entonces el shift me parece lo vamos a tener que utilizar aquí vamos a ver si estoy equivocado o no vamos a ver si puedo comprar la resurrección no, puedo comprar qué desastre y yo aquí, aquí, este es un juego que no me atrevo a vender no me atrevo a vender porque no sé lo que lo que vender las cosas claras y el chocolate espeso no sé lo que vender, la verdad venga, vamos a meterlo hasta aquí ha servido a 100 vale bueno, vamos a seguir yo no tengo dinero pero bueno, vamos a mirar por mirar dos vale bueno, pues y poción decorativa puedo comprar dos también venga venga de resto no me atrevo aquí tenemos un ascensor que no podemos porque está cerrado a cal y canto porque vamos a ponernos aquí y nos dirá a ver, quitarlo de en medio que soy muy pesadito shift de inicio bueno, el shift lo hemos cogido en un momento lo único que tenemos que buscarlo aquí ahora ¿dónde está el shift? también está el shift coño va a estar en la otra joder me cago en la leche ¿esto qué pasa? ¿que lo pega aquí donde le da la gana? eh, 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 eh sida ascensor aquí está coño pues yo voy a guardar, eh todo lo que tengo hecho no quiero tener que remediarlo sobre todo porque hemos utilizado el shift y ha tardado mucho en encontrarlo pulsar el ascensor ah, bueno deberíamos de estar ya a punto de llegar ¿no? something's not right something's not right sonero 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 ¡Gracias! ¡Vamos a avanzar por aquí! ¡Aquí no! ¡Aquí hay otra de estas! ¡Vamos a guardar! ¡Me lo siento! ¡Hay que guardar! ¡Vamos a la media! ¡Va sacando! ¡Va sacando la anterior! ¡Va sacando la anterior! ¡Va sacando la salamander! ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Esto realmente suena! ¿Por qué tenemos que estar acostumbrados a limpiar aquí? ¡A limpiar un robot y conseguir el trabajo en la mitad de la hora! ¡Ah! ¡No puedes confiar en esas cosas! ¡Yo soy mucho mejor en limpiar de ellos! ¡Vamos! ¡Vamos a pensar que tus 43 años de experiencia como profesor ¡Vamos a hacer una obsesión de la pedagoga! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Por favor, me lo llamaban el mejor periodero de la gente! ¡Todo elenio se veía bien! ¡Vamos a suerte de él! ¡Es un montón de hombre! para que los rincos y los guardadores se sientan. Vamos, volvemos a trabajar. ¿Qué quieres hacer? Ahora es la oportunidad. No están mirando nuestro camino. Vamos. Espera. Entonces, ¿esto es lo que salió de ese experimento? Todo ese tiempo. ¿Y esto es lo que terminamos con? ¿Esto es lo que salió? ¿Esto es lo que salió? Me llevan a Rosenkastra. Sí, señora. ¡Qué maldita de dinero! Necesitamos un reorg aquí. La señal está ahí arriba, ¿no? Vamos a seguir. Salamandra es la que matamos en el primer capítulo. No sé lo que salió, pero bueno. Venga, ya he ido a la mierda. Venga, que paso ustedes. Tengo el bol ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Os vais a poner aquí ustedes a... Fuera, fuera, me voy. Cuidadín aquí. Bien, el primer cofre es un mímico. Ese es un mímico, ¿eh? Este no, pero ese sí. Yo no lo voy a abrir, ¿eh? Yo ya lo he avisado, ¿eh? Ese es un mímico. Y ahora vamos a ver una escena aquí, ¿no? Otra escenita. Vamos a ver qué pasa aquí. Este es el boss, ¿eh? Este es el boss de aquí del capítulo 4, ¿eh? Lo siento. No puedo hacer nada para ti. Lo haría. 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 ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué me dejaste tan solo? ¿Qué pasa? Rosancaster, señor. Tenemos una situación urgenta. ¡The nivel 4 prisoners han escapedio de su sangre! ¿Qué dices? ¡Grr! ¡Oy pequeños punks! ¡Segupe las particiones! ¡Postosar a todos los carteles! ¡No te te la puse! ¡Mucho para nada, idiota! ¿Has llegado a un mal tiempo, Sr. Rosencaster? Es todo bien y bueno para ir a esos escapeos, pero me he preguntado cómo ese experimento está sucediendo. Está sucediendo. Estamos cerca de perfectar las culturas de la rune. Una vez que lo hagas, finalmente obtendrás lo que quieres. Poder podríamos producir los soldados artificiales humanos a tu corazón. ¡Oh! Pero eso no es lo que estás haciendo, ¿verdad? Sé, estás fijada en una mujer muerta. Y está tomando todo el experimento. Tengo que ir a buscar a esos escapeos. Podemos hablar más tarde. No me dices el camino. Puedo ver directamente a ti. Sabes lo que estás haciendo. No me dices. Estoy seguiendo las ordenes y haciendo exactamente lo que me dices. ¿Tienes que agregando a esa historia vieja, ¿verdad? Tienes que tener una mente muy buena, Sr. Rosencaster. Obsesionado con una mujer como esa. Rosencaster, escucha. Esto es tu finales noticias. Gatete. No. Tal vez lo va a ir. Tal vez lo va a regresar. No. No. Aquí llegan. ¡Gatete! ¡Gracias! ¡Hah! ¡Here goes! ¡That's what you get for tangling with us! ¡This is all that did see Neo's fault! Entonces, si ese es el boss, pues... Me parecerá estupendo, pero... No, hombre, no, por favor. Otra vez. Yo voy a ir ahora mismo para ver dónde está el boss. Bueno, es que la marca me salta ahí. Ya creo que hemos conseguido todas las cosas importantes. El arco ese, por ejemplo, era muy importante encontrarlo. Lo hemos encontrado. Ya lo llevamos todo, ¿no? Este arco hace más daño que el que llevaba Lilica esta, ¿no? Este arco hace mucho más daño. De todas maneras, sigue siendo... Nada, nada importante. Aquí hace falta arma más poderosa que todavía no lo han encontrado. Si. Es unling. Сейчас está. Ya. Ya. Ya, ya. 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 Cuidado, perderemos nuestro camino si no nos preocupes. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No lo va. Ya está jodido el reto. Nada, no he superado. Pierdo el desafío, vale. Lo desafío sí también, eso ya me gusta en algo más. Bueno, pues no sé si lo sabréis, pero ya estamos aquí donde está el boss. O sea que... No, aquí no está el boss. Aquí no está el boss, no. Pues entonces, si no está aquí el boss, en la siguiente de esta que haya para grabar, aparecerá el boss. Ahí es. Venga, yo dejo el vídeo este aquí ahora, amigos. El boss me está esperando de aquí a un momentito. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!